... ...repasan el menú como anfitriones... ...para unos invitados poco comunes... ...son productos típicos de la tierra... ...aunque para la familia de americanos que vendrán a cenar... ...lo importante es integrarse por unas horas en nuestra cultura... ...para conocerla mejor... ...así es esta nueva fórmula de turismo... ...creo que 50% es la comida... ...pero el otro 50% es lo que yo llamo el show... ...de recibirlos, de hacerles preguntas... ...de ofrecerte a ellos a que te pregunten... ...bueno pues, qué tal está España ahora... ...qué pasa con la crisis, a qué os dedicáis... ...es como la sexta o la séptima vez que lo hacemos... ...y lo hacemos un poco bueno, más que nada porque conoces a gente... ...que te cuentan de dónde vienen, a qué se dedican... ...cómo es su vida en otro sitio... ...comparamos vidas de unos con otros... ...y bueno, a fin de cuentas es algo divertido". Mientras terminan los preparativos... ...ellos aprovechan para hacer una pequeña ruta en bicicleta... ...es una de las muchas alternativas... ...que ofrece esta nueva agencia de viajes en Sevilla... ...donde desaparecen hasta los tradicionales guías. Somos sus amigos locales... ...es decir, es como si tú viajas a otra ciudad... ...en la que tienes un amigo... ...o el primo de un amigo tuyo que vive allí... ...y esa persona te recibe... ...te da la bienvenida, te enseña, te explica... ...te aconseja sobre los mejores sitios... ...las mejores actividades... ...y sobre todo, pues bueno, un poco de ayuda... ...cuando uno está un poco perdido en una ciudad nueva... ...en la que sobre todo no conoce el lenguaje... ...y no conoce la idiosincrasia de cada zona". Además ofrecen rutas en kayak... ...talleres de cocina... ...o comer en casa con una familia local. Una forma de hacer turismo muy distinta a la habitual... ...donde el viajero se convierte en uno más. En lugar de ir al bar o restaurante tradicional... ...pensé en por qué no salirme de lo habitual... ...y experimentar lo que es una familia anfitriona... ...y ver qué le gusta hacer a la gente de aquí. Siendo turista es muy difícil encontrar actividades... ...que no sean para turistas... ...así que queríamos experimentar algo distinto... ...de lo que hacen los turistas. Rincones particulares que cualquiera querría conocer... ...cuando viaja al extranjero... ...y que brindan una imagen más real de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!